La historia de vivir en comunidad Vivimos todos juntos Sois unos completos inconscientes, joder ¡No me lo puedo creer! Lo que más me interesa es la visión del mundo contemporáneo de los mayores ¡Pandilla de viejos chosos! Y si vivimos todos juntos Para las tareas que no hace Dirk propongo que se hagan equipos de dos Somos cinco, no podemos hacer equipos de dos Su director de tesis le ha dicho que nuestra comunidad marca tendencia Lo que le interesa es cómo será nuestra vida Nuestras actividades domésticas, culturales, sexuales también Ya lo veréis Escucha, si tienes miedo de que tus nietos no te quieran Pon una piscina Ya verás cómo te quieren No puede ser una piscina Mientras yo viva, ni hablar Es extraño Se es previsor para todo Pero nadie se preocupa de asegurar los últimos años ¿Se lo hacen pasar mal estos viejos? ¿De qué se ríen? Estoy empalmado Tampoco son tan viejos Eso es completamente idiotas No somos ángeles, mierda